este soneto me lo escribió santiago hernández lizarraga por aquello de contra advertencia no hay engaño piénsalo piénsalo se obscurece tu futuro si el producto del placer mundano de pronto se resuelve en ser humano y llega luego hasta este antro impuro al que nosotros le llamamos mundo y que no es más que réplica del infierno donde no hay calma ni cariño tierno donde todo es codicia todo es inmundo piénsalo mujer no luego te arrepientas del porvenir cercano que te acecha agazapado con vigilantes ojos y a tu paso feliz avanza a tientas para hacer de ti vida deshecha en despojo que llore sus despojos piénsalo mujer bien pensado tu soneto contestación merece y a darte la boya en términos precisos crees acaso que este mundo aborrece quien nace y crece sin males y sin vicios si bien es cierto que nuestro pobre orbe solo miramos réplica del infierno no te anima edificar edene sobre lo que es lodo es inmundicia y es hieno me pides que yo piense y no meditas en la dicha sin par del hijo amado que enseña un cielo y alienta la jornada y que en sí alejará mis cuitas desventajas futuro mi adorado sin sacrificio no se consigue nada sin sacrificio no se consigue nada